Gracias, señor presidente. Hola de nuevo, señor Montoro. Vine hoy usted aquí para hablar de financiación autonómica, una reforma que usted debió traer a esta Cámara en el año 2014, cuando estamos en el año 2017. 2014, fíjese cuántas cosas han cambiado desde entonces. Lo que no ha cambiado mucho es su cinismo. El otro día vino a esta sala para reprochar al resto de grupos parlamentarios que no apoyábamos unas cuentas que aún no conocíamos. Y hoy viene aquí al Congreso, a la Comisión, a decir que no está usted obligado para nada a traer la reforma de la financiación autonómica. Son todo excusas. La incapacidad del Gobierno del Partido Popular para llegar a acuerdos está paralizando al país, como ya le decíamos al otro día. Y no hay mayor muestra del agotamiento del proyecto político de su partido que la incapacidad para abordar la reforma de la financiación autonómica y la segunda prórroga de los presupuestos generales del Estado. Tienen que estar todo el día vistiendo y desvistiendo al muñeco, pero al final lo que es trabajar, poco legislar, poco confiar exclusivamente. Es lo que hacen en la inercia de un crecimiento económico que viene impulsado, como ya le transmitimos en varias ocasiones, por unos vientos de cola que no van a durar indefinidamente. Y el momento de arreglar el tejado es cuando hace sol. Si esperamos a que deje de hacer sol para arreglar el tejado y hacer las reformas que hay que hacer, vamos a empezar a tener las goteras. Y ahí no valdrá entonces que usted vean aquí a echarnos la culpa al resto de partidos. La única herramienta que conoce su Gobierno para intentar acordar leyes estratégicas es el chantaje, como ya han puesto en marcha, para presionar a las comunidades autónomas, esa retención de los 4.230 millones de euros de entregas a cuenta pertenecientes a las comunidades autónomas, cambiándoles, además, las reglas a mitad de la partida, en el momento en que estaban haciendo los presupuestos. Un gesto de auténtica deslealtad e irresponsabilidad institucional. Entrando en materia, creemos que necesitamos solucionar definitivamente la infrafinanciación de las comunidades autónomas para evitar, precisamente, que queden a la merced de designios de gobiernos como el suyo. Es clara la insuficiencia de los recursos de las comunidades autónomas. Un dato, por ejemplo, el gasto en servicios públicos fundamentales de las comunidades autónomas en España ha sido un 23% inferior al nivel de gasto de otras Administraciones territorializadas en otros países europeos. Y esta sostenibilidad del sistema de financiación autonómica solo puede conseguirse si se acompaña de una reforma del sistema fiscal del conjunto, que garantice un suelo de ingresos frente al techo de gasto que tanto le gusta a usted. De esta manera, podemos introducir mayor progresividad al sistema. Sin resolver este problema de la insuficiencia de recursos, cualquier reforma de la financiación autonómica será un fracaso. Hasta ahora no se ha sabido o no se ha querido garantizar la insuficiencia del sistema. Los fondos que la componen no han sido realmente utilizados o son contradictorios entre ellos, anulando el posible efecto positivo que pueden tener. Es decir, como usted también manifestó y no estamos de acuerdo, se trata de un sistema caótico y poco transparente. No puede ser que el Gobierno utilice las entregas a cuenta para presionar políticamente a las comunidades autónomas, como le comentamos anteriormente, y la ausencia de normas de control ha facilitado la deslegalidad institucional entre comunidades en materia tributaria, destacando el papel que ha jugado la Comunidad de Madrid. Además, su Gobierno carga año tras año, sobre las instituciones territoriales inferiores, la mayor carga del ajuste para ganar mayor margen en la ejecución presupuestaria desde la Administración central, lo que hace con ayuntamientos y con la regla de gasto y con las comunidades autónomas a través del sistema de financiación autonómica. De esta manera, entendemos que usted está encantado con que se cumplan los objetivos de déficit en las comunidades autónomas, porque eso le da a usted más margen a nivel de Administración central. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, en Comunidad de Madrid, consideramos que los principios necesarios e imprescindibles para la reforma del actual sistema pasan por una suficiencia de recursos que garantice la provisión de los servicios públicos fundamentales y la convergencia con Europa en la necesidad de llegar a una progresiva convergencia, tanto a nivel de suficiencia financiera y de ingresos dentro de las comunidades, como también entre las diferentes comunidades, reduciendo esa brecha territorial. Creemos que hay que blindar los servicios públicos fundamentales, por encima de todo, para lo que consideramos también imprescindible incluir dotaciones para partidas como la de dependencia, y, por ello, hay que reforzar el Fondo de Garantía de Financiación, garantizando que todas las comunidades autónomas obtengan la financiación necesaria para cubrir los servicios públicos fundamentales de acuerdo con sus necesidades de gasto. Hay que incrementar también la dotación y mejorar los criterios del Fondo de Compensación Territorial, así como dotar a la inversión de los presupuestos generales del Estado de unos criterios claros que permitan territorializarla, atendiendo las necesidades de inversión productiva de las distintas comunidades. Hay que también prever un sueldo mínimo de tributación de algunos impuestos, en particular aquellos de carácter patrimonial, para evitar el dumping fiscal que practican comunidades como la de Madrid. Señor González, ha agotado cinco de los ocho minutos, lo digo por su compañero. Sí, ya finalizo. Los aspectos estos que planteamos, de garantizar un modelo de hacienda pública integrada y de corte federal con las haciendas autonómicas, no son contradictorios, y creemos que es el deber de cualquier sistema de financiación autonómica. Así que, sin más, le cedo el turno a mi compañero. Muchas gracias.